Televisión y Movimiento Miércoles, día de optimismo, veamos la semana como lo que es mitad de semana Ya con ustedes se quedan Mariana Guzmán, Jesús González, Maritza Villegas y Aurora Alvarado Muy buenos días ¡Hola! Qué gusto estar acompañando, mitad de semana, nos ha pasado volando Bueno, el suspiro de Maritza lo dice todo, ya queremos que llegue el fin de semana, ¿verdad? Sí, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos, mitad de semana, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy tenemos cumpleaños y mucha información en el programa Así que los invito a que se queden con nosotros en nuestra transmisión en vivo, en nuestra página de Buenas MBM Muchachos, ¿cómo están? Bien, muy contentos, por supuesto De hecho ayer pues también estuvimos activándonos un ratito con los chicos de Abarrota Diseño Entonces más adelante vamos a estar viendo unas imágenes para que no se muevan de dónde están Y también tenemos invitados especiales que nos van a hacer una cordial invitación Para activarnos toda la familia el fin de semana que es Día del Niño Por supuesto que nosotros también tenemos invitaciones para todos ustedes Porque MBM también estará festejando el Día del Niño Así que no se despeguen en su lugar si quieren saber más información De lo que vamos a poder tener este 29 de abril Quédense con nosotros porque ya pudieron escuchar ayer una entrevista Y les vamos a dar más detalles para que ustedes estén más que listos Para festejar en familia este Día del Niño, Maritza Aparte aprovechen esta semana porque aunque acabamos de regresar de vacaciones En casi todos los trabajos y escuelas no trabajan este lunes Así que bueno, ya próximamente vamos a tener otro día de descanso Bien merecido Bien merecido después de eso Y hoy vamos a tener un tip del dolor de cabeza Ese dolor de cabeza que a veces con el sol todavía es más frecuente en todas las personas Así que quédense con nosotros porque estoy segura que se la van a pasar padrísimo Además también Aurora y Mariana, quiero contarles maestra también Que Aurora se fue a hacer un tonifícate, ya se imaginarán La aventura que va a vivir De por sí las piernas que tiene y está diciendo tonifícate Hoy viene tapada Bueno no, la idea es que fue a hacerles una recomendación De cómo activarse con este deporte Que es muy bueno, que se puede hacer en una De pronto como en un salón específico para esto Que sería una escuela de escalada Y también en Roca Después vamos seguramente a irnos a escalar en Roca Bien extrema, tenemos una compañera muy extrema Es la que ha hecho temas más extremos Me gusta como aventarme la aventura Así que ustedes invítenme Si tienen algo extremo en lo que yo pueda practicar Y pues pueda ser muy desestresante para mí también Adelante con la invitación Te diviertes aparte, ¿no? Sí, claro, me divierto muchísimo Así como siempre me divierto también cuando salgo de viaje Y cuando conozco lugares nuevos Así como ahora Zona Travel está organizando un viaje a Guerrero Para que tú conozcas las rutas de Cacomilpa Los pozos de Agua Azul Este viaje está programado para el 13 y 14 de mayo Pero también si tú eres como más romántico Y quieres irte a una noche Pues de una callejoneada De una velada en el Rincón del Beso Pues también están preparando un viaje para Guanajuato El 20 y 21 de mayo Además ya se viene una gira internacional Un viaje internacional a Cuba Así que estén al pendiente con nuestros amigos De Zona Travel Y si ustedes quieren viajar Pero todavía no saben a dónde ir Pónganse en contacto con ellos A través del 51-16-36 O el 951-273-16-62 O también váyanlos a buscar A Huerto, Las Flores, Fraccionamiento, Trinidad de las Huertas Ahí pueden encontrar a los amigos de Zona Travel Para que les organizen un viajecito Y pues se vayan todos juntos en pareja, en familia O pues solitos Oye, se me ocurre ¿Qué de malo tiene ir solito de viaje? Se me ocurre que también de pronto Cuando estás en graduación Organizan estos viajes de graduación Entonces pueden acercarse y asesorarse con ellos Así es Y para quien está cumpliendo años el día de hoy Pues los invito a que así queden en este bloque Porque los vamos a felicitar Y aparte de eso Ustedes pueden hacer también algún comentario A nuestras redes sociales O mandarnos algún inbox Si desean felicitar a alguien durante la semana No nada más hoy los miércoles Durante todos los días Podemos hacer felicitaciones Así que los invito A que dejen sus comentarios día con día En The Buenas MBM Y estén en contacto con nosotros Estamos en vivo desde Facebook Pueden encontrar la transmisión en Jesús González TV Para que ahí puedan compartirla Comentar desde esa página Mañana transmitimos desde la cuenta de Aurora Y esperemos que el viernes también nos permitan transmitir Desde la cuenta de Mariana Y así vamos a estar transmitiendo Como en cada una de nuestras cuentas personales Así que recuerden a las chicas Para que la gente la siga Si no me puedes encontrar como Mariana GR con GR mayúscula En mi fanpage En Instagram me encuentras como Meregusta con Z En Snapchat también como Meregusta con Z Mañana no se pierdan porque va a estar padre Es verdad Pues tenemos un invitado especial Marisa Un invitado muy especial Así que no se despeguen chicas También ustedes para que Mañana estén muy al pendiente Claro Y felicitamos a las personas Que están cumpliendo años el día de hoy Y que nos hacen llegar sus fotografías Y además también Que están como Como muy al pendiente del programa Quiero felicitar a Alex Sánchez Que es un gran padre de familia Una persona muy emprendedora Y trabajadora Que hace eventos de 15 años Muy famosos aquí en el estado de Oaxaca Amigo muchas felicidades Un gran abrazo También vamos a felicitar a Emilio López De parte de una de nuestras compañeras editoras del canal Que también dice Bueno estudia como Enfermería dice ella Que no sabe si estudia o no Pero bueno A él le manda saludos Pero bueno A él le manda felicitaciones También felicitamos A Evelyn Hernández Una gran amiga empresaria Que siempre está empoderando a la mujer Que admiro y quiero mucho Un abrazo con mucho cariño Evelyn Que la pases muy bien Evelyn Un gusto estar Sí También tenemos a Fabi Rodríguez La gemela La amiga Casi hermana La gemela Sí Muchas gracias Tejaremos en grande Además usando tus aretes ¿No? Sí Mándela Le encanta Y a mí me encanta estar en su vida Feliz cumpleaños Fabi Súper guapa Y siempre nos está viendo Guapísima Así es Muchas gracias Vamos a ir a grabar a tu restaurante otra vez Yo creo Perfecto Sí Vamos a ir También felicitamos a Gabriela Sánchez Quiero felicitarla Y es cantante de un grupo muy conocido Que luego está en las bodas más guau Y espectaculares de Oaxaca Y en algunos lugares Como discotecas de aquí del estado Muchas felicidades amiga Gabriela Que te la pases muy bien Que venga a cantar Que venga Imagínale que nos acompañe Que venga a cantar Que venga a cantar Tiene una mega voz De hecho ya ha participado en algunos castings De La Voz México Ah Pues que venga aquí Feliz cumpleaños Perfecto También tenemos a Y ya para finalizar Un saludo a Juan Andrés Carvallido Un excelente chico Un excelente chavo Muy emprendedor también Así que te mandamos Muchas felicitaciones Y esperamos pues Vernos más al ratito Para hacer el festejo oficial De tu cumpleaños Claro Y aprovechando también Que nos están viendo Ya le están llegando Los saludos de repente Por mensaje Y le mandamos un saludo también A Melina Maldonado Ella es de Querétaro Desde ella de repente Nos desconecta Y nos manda saludos Pero vive aquí en Oaxaca ¿Está bailando como taitiano? Exacto No Es de Querétaro Sí es de Querétaro Pero sí está bailando taitiano Es una maestra Y tiene su escuela de taitiano Ay también hay que aprovechar Para mandarle saludos a Nayeli Que baila siempre Nayeli nuestra amiga Que nos ve Felicidades por Por último Michelle Méndez A Michelle Méndez Y cuando vengan a Nayeli a Oaxaca Hay que traerla aquí Para que nos enseñe a bailar Sí, unas clases de taitiano Pues muchas gracias A los que se ponen en contacto Con nosotros A través de las redes sociales Que también envían su fotografía Si ustedes quieren hacerlo Bueno pues aprovechen De buenas MBM Puedes enviar desde la fotografía Un texto Lo que tú quieras Aprovechando también Que de pronto ya acerca El Día de la Madre Pueden aprovechar Y mandar la foto con la mamá Y felicitarla aquí en el programa De hecho vamos a tener Un programa especial Para que todos estén atentos Y aprovechar también A avanzarles De que tenemos una primicia Vamos a tener un cambio de look De regalo Por parte de las amigas De mi espacio Para que estén al pendiente De programa La primera semana de mayo Aproximadamente Así es Van a quedar bellísimas Y si ustedes quieren ponerse En contacto con las amigas De mi espacio Que son las encargadas De maquillarnos De arreglarnos A partir de esta temporada Pues pónganse en contacto A través de su Facebook Lo pueden encontrar Como mi espacio O también en los teléfonos 5200821 Ellas son expertas Pues a maquillarte Si te quieres consentir Y simplemente relajarte Puedes ir con ellas Ellas hacen diferentes servicios Te pueden cambiar de look Como ya estás comentando Pintar el cabello Hacerte cortes O arreglarte para tu boda Una fiesta especial Así que ponte en contacto Con nuestras amigas De mi espacio Si los labiales Que tal Los colores Aparte huelen bien ricos Si y hacen faciales Masajes Es consentir La limpieza Y por supuesto Es integrar A una clínica Integrar Si por supuesto Yo quiero hacer la invitación Para que ustedes Sigan las redes sociales De abarrote de diseño La verdad Van a encontrar Muchísimas cosas increíbles Si ustedes quieren crear A lo mejor Algún diseño en particular Ellos lo hacen Son los profesionales Como ya han venido Al programa A mostrarnos parte De su trabajo Y como en este momento Podemos ver Parte de su trabajo En vivo A través de Jesús Con una camisa En color Podemos decir Lila Muy bonito Con unos detalles Embordado Que esto está bien padre Que de pronto Muy bonito también Pues puedes tener Una camisa Que podría ser aburrida Pero en este caso Cuando le agregan Estos bordados Como que se vuelve Bastante dinámica Y la puedes usar En cualquier momento Los encuentras en Facebook Como Abarrote de diseño En Instagram Como Abarrote de diseño Con N Y los invito Para que vean las fotografías Y si les gusta Alguno de los productos Y aparte que tienen Una invitación ¿Cuál es la invitación? Ah bueno Ayer justamente hicieron El evento Pero más adelante Vamos a estar compartiendo Las imágenes Creo que ya están Creo que tenemos Las imágenes Estamos escuchando De fondo creo Lo podemos ver Estaría padrísimo Porque la verdad Es que fue un evento Que se organizó Entre diferentes Pues personas Marcas de Oaxaca Exacto Diferentes marcas de Oaxaca Que tienen cierto número De seguidores Y todos empezamos a hacer Como generar Un impacto De que todo el mundo Se preguntaba ¿Qué es? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber una fiesta? ¿Qué está pasando? Y pues ya La sorpresa era esta ¿No? Era un flash mob Cabarrote de diseño Organizó un flash mob Con una banda De jóvenes Y salían de todos lados Salían del andador Salían del jardín La Bastida Salían de Abasolo Entonces todos De repente Se iban uniendo Y llegaban aquí A la plazuela De sangre de Cristo Pues a empezar a tocar Y a deleitar Con una canción Tan especial Para Oaxaca Que es El Dios Nunca Morir Y ellos siempre Promoviendo la cultura De nuestro estado Fieres que Yo estuve ahí Y la piel Se te ponía chinita Toda la gente Es más incluso Empezó a bailar A aplaudir Estaban muy emocionados Todos Ahí vemos ya mucha gente Pero como es un flash mob De pronto Empezamos como Desde una o dos personas Y cuando te das cuenta Ya está toda la gente Acercándose a este lugar El mejor lugar No pudieran haber elegido Para hacer este Este flash mob Ahí al fondo Ya vieron el cartelito De esta aurora De 485 años Soy yo Su servidor Sí Pero efectivamente Muchas personas Iban caminando Iban pasando Les llamaba obviamente La atención La música Se paraban Y muchas oaxaqueñas También se acercaron A decirme La verdad es que yo lloré La verdad es que Me llenó mucho Escuchar esta música Y es lo que yo les decía Creo que El Dios Nunca Muere Toca las fribes Muy sensibles De los oaxaqueños Porque pues es un himno No, esa canción Es un himno Nos conocen Con esa canción En muchas partes del mundo Y es momento De irnos a una pausa Pero al regresar Más información Y diversión Con nosotros No se mueva Regresamos Vamos a de buenas Así es compañeros No se despeguen De buenas Porque tenemos La mejor información En Facebook Nos está preguntando Toda la gente Si de verdad Es tu gemela Maritza Porque se parecen Bastante No se despeguen Recuerda que Seguimos en el canal 071 de Easy